Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Bienvenidos a este especial de cómo se vivió el 18 de marzo, día del centenario. Más de 7500 personas de la comunidad se dieron cita a ese martes soleado, que inició con una imponente misa. Nicolás Bonilla nos trae el informe. Así es Juan Felipe, con una misa de acción de gracias ofrecida por el arzobispo de Bogotá, comenzó la celebración. Reitero mi saludo cordial de felicitación al señor rector y a toda la comunidad educativa del gimnasio moderno. La misa fue acompañada por la orquesta Batuta y el coro 100 voces gimnasianas le cantan el centenario. Como había tanta gente, la misa se transmitió en pantallas gigantes. Después sonó a la banda, ¿cómo fue la cosa rueda? Efectivamente, la banda realizó una de sus mejores presentaciones. En representación de la comunidad, las banderas fueron izadas por dos de los exalumnos más antiguos y por el alumno más jovencito. Estupendo. Cuéntenos Pablo Galindo, ¿cómo fueron los actos protocolarios? Varias cosas, Juan Felipe. Primero, se dio a conocer la estampilla. Segundo, el gimnasio femenino condecoró al colegio. Y tercero, se presentó la urna, vuelo al bicentenario. Y antes del mediodía, los más de 7.000 asistentes hicimos el conteo regresivo. ¿Y qué fue eso de la cuenta regresiva, Juan Antonio? Recuerde que cuando el colegio cumplió 99 años, se encendió un reloj que contaba en reversa el tiempo. Pues ese día, llegó la cuenta cero y todos celebramos los 100 años. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz centenario del gimnasio moderno! ¡Feliz centenario del gimnasio moderno a esta hora! Después se abrió la urna histórica. Veamos. Atención, se abre la urna. Gregorio, el presidente también estuvo con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? El mandatario de los colombianos nos visitó para imponer la gran medalla a Agustín Nieto Caballero, al periodista Daniel Samper, al científico Felipe Gull y al empresario José Alejandro Cortés. Y después, lo que no podía faltar, el fútbol. Cuéntenos, Mauricio, ¿cómo fue esa partida contra el campestre? Se trató de una goleada, 4-0 en la Copa de Fútbol 100 años, en donde la selección del colegio cerró la celebración con broche de oro. El 18 de marzo fue un éxito rotundo. ¿Y ustedes cómo lo vivieron?